Hola mis chicas, ¿cómo están? Gracias por venir de nuevo aquí conmigo y acompañarme en esta nueva aventura porque se han vuelto últimamente puras aventuras nuestros videos y bueno mis chicas, pues aquí te cuento mi pequeña historia aquí esta chica que le estoy aplicando uñas es una hermosa tiktoker famosa sí mis chicas que vino conmigo a hacerse sus uñas y te voy a confesar cómo fue que vino conmigo sí que me empecé a seguirla por sus videos súper educativos de belleza con muchos tips buenísimos en los que yo empecé a mirarla y a seguirla y miré que vivía cerca de mi localidad y la busqué y le dije que si no quería venir a hacerse uñas conmigo y ella aceptó muy contenta y yo también de conocerla y poderle hacerle sus uñas y que ya las pudiera mostrar en tiktok y que pues me etiquetara, así que estoy trabajando estas bellas manitas ella me pidió unas uñas mexicanas, ella es una chica bellísima de Michoacán que tiene muchos tips de belleza, se las voy a poner por aquí para que la vean y si la quieren ir a seguir y bueno mis chicas, como vieron ella escogió este tamaño en cuadrado voy a empezar a aplicar mi acrílico cover que yo misma mezclé como saben lo trato de arreglar al color de la piel de cada persona ella no es morena así que le quedó perfecto el color no necesito que yo le modificara, su piel es clarita entonces le quedó muy bien el color del acrílico que yo tenía y pues lo voy a estar aplicando en la uña completa como vieron apliqué unos tips transparentes, no pasa nada no los rebajé, si me hubiera gustado rebajarlos pero sentí que el diseño me iba a llevar mucho tiempo y traté de ahorrar tiempo en la aplicación ¿por qué? porque iba a dibujar muchas florecitas entonces dije ahí me voy a tardar y pues como saben yo trabajo y trato de como poner diferentes citas yo tenía otra cita muy pronto entonces tenía que tratar de averiguármelas para que yo pudiera trabajar un poco más rápido entonces sí mis chicas no rebajé ese tip para no tardar tiempo ahí pero la verdad que se acomodó muy bien el acrílico y como íbamos a dibujar el French pues lo iba a tapar entonces no necesitábamos tener tanto cuidado por ahí yo siempre les recomiendo a mis chicas que simplifiquen como los pasos y que vean que es necesario y que no dependiendo al diseño que se va a trabajar dependiendo si vas a encapsular o lo que sea que tú vayas a necesitar entonces tú sabes que puedes brincarte y que puedes no brincarte porque es algo necesario para el diseño así que esa es la manera en la que yo trato de trabajar un poco más rápido y bueno mis chicas entrando en el chismecito ya que ya estaba aquí sentadita pues le llovieron las preguntas sí mi chica yo ay de que cuéntame cómo estuvo cómo le hiciste que entraste en esto de TikTok cuántos vídeos publicas cómo creciste tanto tiene como 330 mil seguidores pero está creciendo como la espuma mi amiguita y pues la verdad es que ella dice que le encanta grabar que le encanta subir vídeos que ella sube tres vídeos diarios y que pues también ella está súper sorprendida del crecimiento que ha tenido pero son bendiciones que Dios escoge para ciertas personas chicas porque ella es súper bendecida a su cortita edad ha tenido muchas bendiciones ya y me da muchísimo gusto yo en mi caso cuando yo me vine a este país yo me vine a sufrir mucho por muchos años hasta hace poco que empecé yo a probar las mieles de pues las mieles voy a decir de bendiciones que Dios me ha regalado pero sí la verdad yo también batallé y sufrí mucho en los primeros años y cosa que a ella Dios la ha bendecido mucho me da mucho gusto y así que pues te invito que la sigas es muy linda persona y es muy muy trucha bien inteligente a pesar de que siempre la están criticando ella me contó que la criticaban muchísimo en las redes sociales por ser una chica humilde de rancho por su manera de hablar nosotros cuando nos venimos a este país traemos nuestra propia manera de hablar se mezcla con la manera de hablar de aquí del país a la que te vas o de la ciudad porque empiezas a mezclar palabras y bueno eres súper criticada por muchísima gente yo también al principio era súper criticada por mis compañeras de la escuela que tenía comunicación de hecho yo ya no tengo ninguna comunicación con nadie de mi escuela en México por la misma razón que siempre era súper atacada por mi manera de hablar y pues es que se me mezcló la manera de hablar de aquí de la gente que tengo yo en mi alrededor en este país y pues ya vas como que modificándote con tu idioma que tú traías con el idioma de acá entonces sí pues ni modo verdad chicas así que pues vayan síganla en TikTok ella encantada y feliz de tener nuevas seguidoras verdad chicas y pues aquí voy a estar aplicando el gel mate después de hacer el French como vieron el color que utilizamos ella lo escogió quedó muy muy clarito como que después desapareció pero ya no se lo pude cambiar entonces aquí ya comienzo a dibujar las florecitas después de poner el gel mate ya nada más despolvoreo el acrílico para que quede ese efecto de florecita de terciopelo y que quede súper bonito estoy utilizando esos colores de gel ya saben que los geles que yo uso son los de Nail Reserve que a mí me encantan como ven tienen muy buena pigmentación aprovechen sus especiales ahora para el Black Friday van a tener muchas especiales chicas vayan y chequen para que aprovechen ahora tengo nada más el 50% de descuento con ellos y el código es CAROLINAGUIRRE50 si no les funciona pongan solo CAROLINAGUIRRE pero uno de esos dos les va a funcionar así que mis chicas como ven todos los deditos llevan diferentes maneras acomodadas las florecitas y como que hay unos pétalos y cosas así como líneas y puntitos súper bonito me encantó como se le veían a ella también le gustaron mucho sus uñas y pues mis chicas yo feliz de poder traerles a contar un poquito de la historia de ella y la mía y si un día les interesa que les cuente más sobre mi historia sígueme en Facebook que por ahí de repente hago mis videos en vivo y les platico un poquito de mi historia me encuentras en Facebook como CAROLINAGUIRRE Nails Nails con doble S así me vas a encontrar por allá ve y sígueme porque en los lives que hago de repente les cuento por ahí una que otra de mis aventuras así que no se queden con las ganas del chisme y bueno mis chicas pues el diseño me encantó como les dije solamente voy a espolvorear el acrílico lo meto a curar el lámpara y cuando sale el lámpara ya está listo solo lo sacudo y ya está me tardé casi alrededor de dos horas en este set pero valió la pena quedó súper bonito lo único que sí me hizo batallar pues fue dibujar cada florecita cada dedito todos sus detalles y también pues que el size que tiene no está tan largo no tenemos como que mucho espacio para poder dibujar con tranquilidad y más precisión sino que teníamos que dibujar teniendo mucho cuidado verdad tratando de quedar dentro de lo que era el French pero pues como vieron el French ya con el mate desapareció y esto pasa porque los colores cuando tú los haces mates bajan su intensidad casi dos tonos así que para la otra ya sabes mis chicas recuerden que lo voy a meter a curar la lámpara y cuando sale solo lo sacudí y ya quedó listo aquí el resultado final miren qué bonito se mira no es nada difícil espero que te lo avientes tú por ahí y lo compartas conmigo así que gracias por estar por aquí cuídate mucho y te miro pronto adiós